Gabriel, muy buenos días, tú me entiendes, tú me entiendes hermano, no me entiendes, o sea la gente me dice, qué tanto putea señor Lucas, pero cómo no, cómo no, dime si no hay razón para molestarse e indignarse por todo lo que pasa, sobre todo cuando tienes al lado y estás mirando todas las posibilidades, oportunidades y la cantidad de gente decente que hay en el Perú que podría enderezar y hacer bien las cosas, ¿no? Así es Nicolás, por eso la sintonía exitosa, porque tu voz representa la voz de millones de personas que han sido, y has dicho una palabra muy cierta, robadas, fíjate Nicolás, el día sábado entrevistamos al presidente de la comisión de presupuesto, el señor José Luna Gálvez, reclamándole por el tema Fonavi, y ayer que se ha presentado el señor Oliva a la comisión de presupuesto, ha dicho que el gasto del presupuesto doscientos catorce mil millones podrían incrementarse porque no han considerado seis puntos y uno de ellos es Fonavi, Nicolás, qué irresponsabilidad del mes del Ministerio de Economía y Finanzas en no haber contemplado y recién se dan cuenta y ponen en el tema que nos están presionando por el tema del Fonavi, que son cuarenta y dos mil millones. Entonces, señor Ministro de Economía, bueno, usted está novísimo en el cargo, este tema del Fonavi ya tiene cuarenta y tres años y han debido reservar como gasto público, pero qué bien que se den cuenta, porque cuando se apruebe el total presupuesto deben considerar. Y qué bueno, exitosa que nos da la oportunidad los sábados, como contigo Martín, hijo, para decirle al señor Luna, presidente de la comisión de presupuesto, que ponga ese tema. El otro tema, Nicolás, lo venimos diciendo en tu programa, quizás dirás, este compadre, qué cargoso que es, pero el robo de las ONP del bono de reconocimiento. Bueno, pues, ya salió la noticia, la comisión de economía del Congreso está planteando el bono de reconocimiento del 2001 para adelante. ¿Sabes cuántos aportantes, Nicolás, había de la ONP que le estaban choreando su dinero? 533 mil, que el del 2001 se pasaron a la AFP y le robaron su plata, porque cuando te quitan de tu bolsillo el dinero es un robo. Nada de que no hay presupuesto, nada de eso. Por último, hoy día han salido las utilidades de los bancos, ¿no? Millonarios, los bancos, pues, han sacado a junio, o sea, al cierre del primer semestre, 3.254 millones. Y con esto termino, Nicolás, para no extenderme. Todas las personas, tú y yo, cualquiera, estamos plastificados de una u otra manera, o con una tarjeta de débito o con una tarjeta de crédito. ¿Qué es lo que pretendo ahora? Informar a la población que tiene trajeta de crédito, que quede bien su estado de cuenta. En su estado de cuenta hay un acápice que dice periodo de facturación, pone un inicio y un final. Vamos a suponer que sea mil soles lo que se le debe al banco, que nos van a descontar. Aquí he puesto un cuadrito, sí creo que se ve. Fíjate, Nicolás, el BCP está cobrando 0.165%. O sea, un sol 65% te deben cobrar por el seguro de gravamen, por mil soles. El BBVA se ha maleado, está cobrando más. 2.56. 2.56 por cada mil soles. El Scotiabank igual e Interbank se maleó, se recontra, maleó 0.390. O sea, 3.90. En otras palabras, si yo le debo al banco y me tiene que descontar de aquí a un mes o 45 días y tengo una arruga de mil soles, de gravamen ya no es 8, 10, 15, 20 soles. En el BCP es un sol 65. Repito, BBVA 2.56 y Scotiabank 2.56. El Interbank, bueno, tiene 3.90 soles. ¿Por qué decimos esto? Porque esto es un monto que ha sido establecido en la ley contra la usura. Otra, no te deben cobrar por revisar la póliza si tú llevas tu seguro de gravamen, que lo vas a pagar aparte. Antes cobraban estos abusivos 40, 50 dólares por revisarte la póliza. Póliza que tiene la estructura de la ley del contrato de seguros. Así eran los bancos. Entonces, obviamente, si tengo una deuda por 5 mil soles, lo multiplico por 5. Voy a pagar menos de 10 soles. Y antes pagaba cifras extraordinarias. Y esto es lo que tiene que tener en cuenta la población cuando tenga estas arrugas con los bancos. Preste dinero, preste para su crédito hipotecario, su crédito vehicular o crédito de consumo. Ahora, este tema de los seguros de gravamen, hay una gran desinformación de la gente. O sea, a mí sinceramente me llama la atención, ¿no? O sea, porque esto es algo importante. Algo importante con respecto a, por ejemplo, cuando una persona fallece o cuando una persona queda discapacitada, inhabilitada. O sea, ahí se activa el seguro de desgravamen, ¿no? O sea, tú adquieres una deuda y tú falleces. El seguro de desgravamen está hecho para que se cubra esa deuda, ¿no? Así es, así es. Hay dos formas de obtener bien esos servicios. Cash, cash líquido. Voy a la tienda y toma, pues ahí está. Toma todo el billete. Mira, toma este fajo de billete. Y hay otra forma que la mayor parte la asume, que es al crédito. Y al crédito revolvente, ese es la tarjeta de crédito. Entonces, si esa deuda que yo tengo para adelante no la pago porque me he muerto o porque me han dicho que ya no puedo trabajar y estoy inválido, tranquila la deuda, tranquilo los huérfanos, porque esa deuda la va a pagar el seguro. Muchas personas no saben, Nicolás, y siguen pagando la deuda. ¿Por qué? Porque tienen pánico al banco. Dicen, si yo no pago el crédito hipotecario, se quedan con mi casa. Entonces siguen pagando. He visto varios casos, he asesorado a varios clientes, Nicolás, que son muy puntuales, muy, muy estrictos en sus pagos, y van haciendo, terminan de pagar, y yo me entero de que ha muerto el titular. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? Recuperamos del banco lo que no debió pagar. Y se lo devuelve, ¿no? ¿Por qué? Porque si el seguro le ha pagado al banco por la cobertura de muerto o de invalidez, y una persona pagó al banco de su propia plata, eso se lo tienen que doy. Eso se gestiona y se gestiona a través de una devolución de prima. Es importante también que se conozcan. Gabriel, tenemos lamentablemente que terminar por hoy, tenemos una dificultad en las líneas telefónicas, no vamos a poder abrir los teléfonos el día de hoy, pero por supuesto que el día sábado de 11 de la mañana, 12 del mediodía, reventarán los teléfonos como siempre con Gabriel Bustamante. Nunca suficientemente agradecido contigo, Gabriel, por lo que estás haciendo. Muchas gracias. Iquitos en Iquitos, un fuerte abrazo a todos. Sí, nos vamos, nos vamos para Iquitos, vamos a transmitir mañana de 8 a 11 de la mañana desde Iquitos. Va a estar bueno eso y va a ser un reencuentro ahí porque hace tiempo que no voy por allá. Un abrazo, Gabriel. Muy buenos días. Nos vamos ahora a nuestra campaña Salva una Hoya.